Hicimos un comunicado donde dejamos bien en claro la situación en la que se encuentra ese predio. Es un predio que está en un litigio, que había habido ya, al parecer, una resolución en el mes de diciembre, sin embargo, ha habido una nueva demanda por parte de unas personas que reclaman la legítima propiedad del predio. Eso es algo que le corresponde a un juez determinar quién tiene la razón. Y mientras no haya un propietario legítimo y claro, pues no se puede llevar a cabo ningún tipo de negociación. Eso es lo que se les dio a conocer en el comunicado. Además, bueno, se les ha estado invitando constantemente a que a nadie, absolutamente a nadie, le den dinero, porque no hay, insisto, propietario legítimo sobre esta superficie de terreno. Y, bueno, ha habido muchas gentes, no pocas, desafortunadamente, muchas gentes que le han estado entregando a ciertas personas dinero de manera errónea, porque nadie puede en este momento comercializar esa tierra. Una vez que haya legítimo propietario, que podrá ser mañana o podrá ser en cinco o seis años, el Instituto de la Vivienda, como lo hemos venido haciendo, intentaremos llevar a cabo una negociación con los dueños para adquirir ese predio. Sin embargo, esto puede llevarse mucho tiempo, como lo acabo de comentar, y algunas personas que ahí han estado habitando las últimas semanas, se han acercado al Instituto, en algunos casos hemos podido ofrecer algunas otras alternativas, no en todos los casos ha sido así, pero hemos estado atentos. Nos tocó participar la semana pasada en el proceso de limpieza que se hizo ahí de las viviendas que fueron desafortunadamente quemadas, y, bueno, este proceso era importante para que no volviera a surgir un problema de otro incendio. Esto fue lo expresado por el titular del Instituto de Vivienda del Estado de Durango, Javier Hernández Flores, quien dijo que en el fraccionamiento San José III han existido muchos líderes que se aprovechan de la situación. Para el grupo Garza Limón, con la imagen de Vinicio Ortiz Uriel Blanco.